Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En el Milan los resultados no aparecen, el plantel está sensible y el mejor reflejo es la pelea que se desató en los vestuarios tras la derrota 1-0 contra el Torino. Zlatan Ibrahimovic se fue caliente del partido, no guardó su bronca con su compañero en particular, Lucas Panqueta. Al llegar al vestuario, Zlatan le reprochó al brasileño que erraba todos los pases con un tono bien alto. Algo que le molestó a Paqueta, que no se quedó callado y le terminó contestando al sueco. Cuando Ibrahimovic se paró, los compañeros se calmaron al sueco y terminaron separándolo al goleador que dio la pelea. Por terminada, el brasileño, quien está en el ojo del huracán y la tormenta. Toda esta información la publicó el diario Tutu Sport en sus páginas. Cambiando de tema, tremendo escándalo en el Paris Saint Germain. Solo unas horas después de la derrota ante el Borussia Dortmund en la Champions League, la plantilla de club francés celebró en una fiesta. El PSG ha tenido una semana complicada después de perder en la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Dortmund. Fue una noche estelar de Allant y les obligará a remontar el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, solo 48 horas después de la dura derrota, buena parte de la plantilla de club francés ha celebrado en la fiesta como dio el cumpleaños de Edinson Cavani y Di María. Muchos de los asistentes han publicado diversos videos en las redes sociales de las imágenes de la fiesta. Tras la aparición de las imágenes en redes sociales, muchos aficionados del PSG han mostrado su descontento con la actitud de la plantilla y de muchas de las estrellas del equipo tras uno de los momentos más delicados de la temporada. Amigos, por último no olvides regalarme un like a este video, me apoyaréis bastante. Suscríbete si no lo estás y activa la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.